Y hola chicas, hola chicas de youtube, espérame si se mueve el gato, se mueve el gato, efectivamente se mueve el gato Y hola chicas, chicas y yo ¿Cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en un nuevo video Y esto se lo prometí hace mucho con el video de la seed y todo esto Ahora si ya traemos por fin este video Vamos a ver que tan rápido se puede pasar el Terraria con esta seed Que es del aniversario de 10 años de Terraria En modo hurre y ya saben las dificultad más, más sencilla de todo Terraria Así que si me permiten vamos a agarrar el personaje que tengo en viaje Y esto es lo que aparece al principio cuando inicias tu juego A ver mira, si nos apuramos podríamos llegar directamente con el ojo Acuérdense que estamos en modo hurre y entonces no necesitamos muchas cosas para... Pues para tener todo en Terraria Entonces podríamos minar tantito hierro y convertirlo, no sé, algo así Creo que no nos necesitan 25 de cada mineral para que ya sea infinito Ah, necesitamos 100, bueno son 100 minerales, tampoco es mucho Oh, los cofres, eh, están muy chidos, son rojos Mira, ya tenemos otro invocador de pajarito Ah, pero este es... Ah, sí es cierto Todos, todos los... las armas que encuentras son... salen con su mejor mejora Entonces, mítico este pajarito También si nos encontramos posiciones de piel de hierro o cositas así Creo que estaría más que agradecido con el de arriba, eh Posición curativa, cuerdas, bla, bla También podríamos juntar dinero e ir con la... Steampunker para que nos dé sus alas Ah, mira, aquí ya tenemos gancho Buah, voy a tener gancho desde el inicio También el espejo No, es... es un... Pues lo único que nos puede interesar es... Nada Parece que es Halo, pero no Está pintado solamente el... El mapa Pero no es Halo, no es Halo, no se preocupen ¡Tarán! Alguien se suscribió y ni siquiera tengo las alertas activadas No sé por qué, pero muchas gracias a que se haya suscrito Si te suscribiste a las nueve y media de la mañana en un... En el viernes, en un día antes que subiera esto Eh... Sabes que fuiste tú Mira un sopilote A ver que lo mate mi pájaro ¡Oh, a la verga! El daño que hace el pájaro, ¿no? ¡A la bestia! Hace un chingo de daño ¡A la madre! El pájaro, güey Ni necesito esto Oye, ¿estará el libro así... Como que no queriendo? Es que la verdad Yo nunca hice reconocer el libro de agua Perdónenme ¡Oh! 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 ¡Shit! Pero está el... Pero está el cuadro de la... De la Adriada Está el cuadro de la Adriada ¡Wow! Y, o sea, ni siquiera está escondidito Algo así como los demás cuadros Es el cuadro de la Adriada Ahí en la mazmorra ¡Wey! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡What the fuck, my nigga! Mira, justo lo que necesitaba Resplandores diurnos También... También quiero duplicarlos Para hacer pociones Bueno O sea, para poder... Duplicar pociones Así que vamos a meterlo aquí también ¡Sí! Alguien más se suscribió Y... Debo desactivar esas alertas ¡Ah, no grabo! Mira, podría meter las antorchas Ah, no Creo que se necesitan 999, ¿no? Ah, no Sí se necesitan las 100 Ah, ok Entonces ya tenemos las... Antorchas Las que queramos Ya para que no... Esté dependiendo de las antorchas ¡Veite de daño! Nada más hace esta cosa ¡Wow! He estado acostumbrado a jugar maestro Mucho tiempo El maestro ya... Me hacía en 100 O sea, yo dejé de moverme Porque dije ¡Uf! Ya me morí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veite de daño! O sea... Bueno, también... También si me tocan 20 seguidas Si me tocan 20 seguidas También... Es un poco lacra, ¿eh? Porque 1, 2, 3, 4 arriba O sea, 4 seguidas Hazme el puto favor ¡Qué... ¡Qué ojetes! ¡Qué ojetes! La neta ¡Oh, mira! Esto me agrada ¡Uh! Botas Ya de principio ¿Cuánto...? O más de una Ah, ok Besigar Le damos Y ya tenemos botas infinitas ¡Ah! Me parece... Me parece perfecto Me parece correcto ¿Otra trampa? ¡Otra trampa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy es el día de matar a Maxis Tee ¡Ja, ja, ja, ja! Dude, what the fuck? ¿Cuántos trampos me he comido hoy? ¡Qué bueno que no estoy el maestro! ¡Qué bueno que no estoy el maestro! Porque... Hijo de su puta madre Como... ¿Cómo dolería en el alma eso? Y así ya tenemos... Eh... Todo el mineral ¡Ah, no! Me faltan todavía mineral de hielo Tungsten No, todavía me va a faltar muchísimo más Esto lo metemos igual Esto también lo metemos También metemos las bombas ¡Wow! Que en este 99 ¡Qué pendejo! Hubiera guardado para el... Para el bombo ¡Ja, ja, ja! ¿Esto es un... Trampa? No, ¿verdad? No, no es trampa ¿O sí? No Mira ¡Uh, damn! Ya tenemos esta botellita ¡Oh, mira! Nos dejó la... Brújula en defensivo ¡Wow! Creo que esto me conviene más dejar... Quedármelo así Por el momento Antes de meterlo a... A duplicar Porque no lo quiero duplicar en ese momento ¡Uf! ¿Qué fue eso? Es como una tarta, ¿no? ¿Dejan... ¿Dejan una tarta? En vez de las estrellas estas No me digas eso No me digas que me vas a llevar al cofre ¡Esto ya está vacío, hija! ¡Esto ya está vacío! ¡Chinga tu madre! Bueno, continuamos Yo gritando y... La gente de afuera Viéndome con ver ¡Mmm! 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 ¡Eeeh! Yo creo que ya con esto Vamos a ir a casita Un momento Porque... Ocupo... ¡Uy, wey! ¿Cuántas estrellas, no? Ocupo hacer casitas Para mis... NPCs ¡Hala, perga! ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántas estrellas? La Steampunker ¿Qué tú que nos vendes? ¿Sí, cierto? Mira, nos podría vender Su gancho No se siente el avance Porque todo lo estoy metiendo A investigar Pero... Ya cuando complete Las investigaciones Van a ver que... Es un... Paseo por la calle Muchas gracias Que se suscribió otra vez No sé ¿Quién se está suscribiendo? Pero aún así Ya tenemos la velocidad De movimiento Muy buena El pájaro Haciendo su desmadre O sea Como lo encontré En Mítico Está... Está muy genial Este pajarito También la varita Está en demoníaco O sea... ¡Rompe madre! Es este... Este mundo Mira, está lloviendo Eh... Pájaro Encárgate de él Hubiera metido corrupción Creo que es un poquito más fácil ¡Wow! La velocidad Alcanza ¡Uh! Genial Ya encontramos el primer corazón También nada más necesito Seis creo Para sacar todos los corazones Seis o cuantos Diez corazones Les cuento una anécdota Cuando... Rápido Antes de que acabe el video Cuando estábamos Cuando... Este... Lo de... ¡Ay! Lo de Titanes de Terraria A este boy A este boy le dimos los corazones Para que él los duplicara Y ya teníamos siete corazones Para duplicar Y se los damos Y el güey creyó que era para que se los comiera Entonces nosotros ya diciendo Sí, ya solo faltan tres corazones Que no sé qué Para que todos tengamos corazones Y el Migue Ah, sí, sí Encontramos los tres corazones Y adivinen Quién no había duplicado los corazones Pero ya tenía doscientos de vida ¡Ay, Migue! Cómo lo quiero Igual fue un desmadre esa onda Desgraciadamente Pues ya muchos No pudieron continuar con la serie Falta de tiempo Falta de muchas cosas Pero bueno Titanes de Terraria Es algo Fue una experiencia Fue una experiencia interesante Que nada más grabamos como Cinco episodios Así que vamos a meter esto aquí Y con ustedes vamos a terminar Siendo Full hierro Como ven ya tenemos El hierro a más De lo que queramos Así que chicos Con esta imagen Les dejo Que ya podemos tener Los novecientos noventa y nueve hierro Que yo quiera Trescientos de hierro Así que chicos Muchas gracias por ver el episodio de hoy Nos vemos en un futuro Fue un agradable día Estar con ustedes Y pues que se hayan pasado por el video Nos vemos Es un gusto Estar con ustedes Nos vemos Y Un saludo a los miembros del canal Muchas gracias por apoyarme Diagonia Ya solo me quedan treinta segundos de grabación Así que muchas gracias por ver Nos vemos en un futuro Un saludo a todos Y Y Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!